Ante el incremento de casos COVID-19 en el distrito de Chicama, las campañas de detección y prevención no se detienen. En este caso, el encargado de gestión territorial, doctor Víctor Miniano, al Centro de Salud Chicama, anunció que seguirán con el trabajo junto con el área de salud de la municipalidad. Además, invocó a las juntas vecinales a sumarse ya que fueron capacitadas para atender a sus vecinos. Bueno, Diego, Julio, a tus televidentes, les saluda acá su amigo Víctor Miniano, encargado de gestión de territorio. Estamos viendo justo con el señor Ernesto, encargado de gerencia de salud, las campañas en el distrito. Ya han comenzado las campañas de detección de COVID acá en el Coliseo. Y bueno, y también el trabajo con las juntas vecinales, ¿no? Un poquito que está medio flojo. Y acá les invoco a los residentes de las juntas vecinales que tomen un poco de conciencia con el pulsiómetro que se les ha dado para que puedan ellos a sus vecinos estar... Ellos han sido capacitados para poder medir la saturación. Entonces, le pedimos, le invoco para que sigan con esta loable labor que va a ser en beneficio de su sector y de la comunidad y del distrito a la vez. Asimismo, el doctor encargado manifestó que se vienen monitoreando a los pacientes COVID-19 en el distrito y que muchos de ellos llevan su tratamiento desde su vivienda y si no son trasladados al Hospital de Salud Chocope. Ante los reclamos por los ciudadanos de Chicama, el doctor manifestó que el Centro de Salud Materno Chicama no cuenta con mucho personal médico y una deficiente indumentaria médica, pero que su persona está para atender los reclamos y no duden en acudir a él. Eso sí, Julio. Quizás tú no verás mucho los pacientes ahorita, como ves, enfocas, pero ya a veces porque el paciente ya se están tratando en casa. Hay médicos que vienen a las visitas también y acá vienen gente que ya se sienten un poco preocupados y vienen también acá al Centro de Salud o si no también se van a Chocope, que la mayoría tiene su salud. Julito, has tocado un tema, un nudo crítico en nuestro Centro de Salud. Mira, como tú lo has dicho, también estoy en cargo de libres reclamaciones. Yo le pido a la población que yo sé que hay un grado de estrés, de ansiedad, de impaciencia muchas veces, pero también quiero que nos entiendan que tenemos poco personal, poco recurso humano y muchas veces el médico o la autetriz, que son los nuevos críticos de nuestro Centro de Salud, están atendiendo tanto consultorio externo como consultorio emergencias o el área COVID. Entonces, como van a atender COVID, pacientes COVID, los médicos tienen que utilizar una indumentaria y para eso tienen, para pasar al consultorio externo tienen que desinfectarse, tienen que poner todos los procedimientos para que lleguen. Entonces, de eso yo le pido bastante llegar primero a su cita, a su cita. Ahora las citas son tipo de salud, son con llamada telefónica y llegan a su hora. Yo entiendo que a veces quieren entrar y salir rápido, pero justamente a veces pasa esto, o la autetriz está teniendo un parto o una emergencia y no entienden el consultorio externo. Ustedes tienen derecho a la información, eso es importante. Tenemos el libro de reclamaciones, ustedes pueden, ¿cómo se llama?, hacer su queja fundamentada, ¿no? Eso no lo vemos. Yo la otra vez se tenía una, me llamaron porque como estoy a cargo, llamaron a su canal, a Tele3, ya que dicen que la pediatra no la había atendido y justamente la pediatra estaba teniendo una emergencia y una descoordinación hubo ahí con triaje, que es un tema. Pero nosotros tratamos, y yo estoy muy cuidadoso en hacer encuestas también de donde salen, salen de laboratorio, salen de farmacia para ver cómo les están tratando. Cualquier cosa diríjanse a mí para poder solucionar los problemas, porque a veces, muchas veces hay un desagrado, una mala, ¿qué le digo?, impresión, algo, y salen a la comunidad a hablar y no nos transmiten muchas veces, ¿no? Entonces es importante para nosotros corregir a ese personal o una mala acción que estamos haciendo, es importante que lo sepa para poder, ¿no?, nosotros tomar acciones. Finalmente, exhortó a la población a cuidarse y si van a acudir al centro de salud, ir con su mascarilla, protector facial, para poder ser atendidos de forma adecuada. A Julito que le pedimos a la población que proteja también a su profesional de salud, véngase con su mascarilla, véngase con su protector social, piense en el viejito que está en casa, en el niño que está en casa, en el diabético, en el hipertenso que tiene en casa. Entonces, a acudir al centro de salud tiene que venir bien protegido y sigan las normas que nosotros les estamos diciendo. Ustedes sacan su consulta y ahí le estamos diciendo, vaya con su mascarilla y su protector espacial. Nosotros ya de buena gente estamos atendiendo, ¿no?, pero para no gasten en vano el pasaje. Claro, hay que cuidarnos ambos, ¿no? Muy bien a todos, muchas gracias. Bien, gracias.